Estudié Derecho, te voy a platicar por qué. Porque mi papá decía que esta carrera del mundo del espectáculo era... Mi papá era un hombre de otra época, ya murió, no me lo juzguen. Que era para jotos y te ibas a morir de hambre. Y yo dije, pues ya jotos. Ya, o sea, ya hay unas palomitas tengo. Papá, ahí sí, ni morir. Y morirme de hambre, dije, no, pues voy a trabajar. Pero estudié Derecho porque mi papá me jodía. Con que estudiaba Derecho, después de que me pagó lo que él decía, mi pasatiempo de ir a estudiar actuación en Inglaterra. O sea, que por un lado mi papá, a pesar de lo rígido que era y que era un hombre de otra época, creía en mí. Porque me pagó dos años en Oxford, que estaban muy caritos. Y luego regreso, yo y él muere de cáncer. Entonces fue un momento como muy difícil. ¿A cuánto tiempo de que...? Como al año más o menos, pero ya estaba enfermo. Cuando yo regreso, me regreso porque mi papá está enfermo, porque mi mamá me dice ya 20 porque tu papá está enfermo. Y yo en esta inmadurez de los 19, 20 años, me regreso sin ver realmente que mi papá se iba a morir porque se acabó muriendo. Y yo ya había entrado a la Facultad de Derecho antes de irme a Inglaterra porque había hecho mi examen y había quedado. Y entonces mi hermano me inscribía a una materia cada semestre para que yo no perdiera mi lugar porque realmente es muy difícil entrar a la UNAM. No decís la siga vigente, pero ya se la saben. Entonces regreso a clases en la UNAM. Al poco tiempo mi papá muere y es cuando viene una revolución en mí que digo, pues es el momento de dedicarme a lo que yo quiero, pero no voy a dejar a mi papá insatisfecho, voy a acabar la carrera. Entonces empiezo a trabajar en Televisa, que fue padrísimo. Empecé en Canal 9, que era un canal cultural. Y mi papá a final de cuentas recibió el título de abogado que yo obtuve y que lo colgué en su despacho. Aquí tiene mi papacito chulo. Todavía hice, bueno, para poder titularme hice un servicio social en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitral. Ya estando en televisión, ya puedo haber dicho Sí jefe, sí, yo le cumplo. No, tuve que hacerlo, pues era obligatorio. No había manera de no hacerlo. Pero fue una promesa que le hiciste. Sí, a ver, mi papá dijo un día, me acuerdo, la única herencia que les voy a dejar a ustedes es su educación. Entonces, yo ya había entrado a la UNAM, había hecho un semestre, me había ido a Inglaterra, había regresado a la UNAM y dije, perdón, claro que voy a acabar esta carrera porque me va a servir de algo. Y a la fecha tú revisas tus contratos, ¿verdad? Te voy a contar, a la fecha yo reviso mis contratos, puedo hablar perfectamente bien con abogados. La verdad es que no he necesitado un representante porque muchos de los compañeros nuestros tienen representante porque les da hueva leer los contratos. No, yo he firmado contratos hasta con... Híjole, hubo un contrato que firmé, que no voy a decir con quién, que parecía el código de Amurabi, estaba muy ojete el contrato. Y lo trabajé, lo trabajé, y lo estuve trabajando yo personalmente. O sea, de remontárselos y decirte... De regresárselos y me lo regresaban. Y se lo regresaba y me lo regresaba. Para quien no lo sepa, en el medio del espectáculo muchas veces, la mayoría de las veces cuando te dan un contrato, es una pinche. O sea... O sea, es un contrato leonino. O sea, te están... Es un grillete en el pie. Te están devorando en el contrato. Están viendo hasta dónde... A ver si este pendejo firma. Sí, te ponen... O sea, tú tienes todas las obligaciones y ellos tienen todos los derechos. Y te agarran morro, además. Entonces te ponen una cantidad que no estás acostumbrado a ver. Exactamente. Y dices... Pero no es que es así como por 10 años, ¿no? No, o por ejemplo... No, hay contrato. Lo que le pasó a Pippen, que era el mejor jugador de los mejores jugadores de la liga en básquetbol. Ajá. Y era de los peores pagados porque tenía una exclusividad de 7 años que le habían firmado a morro. Bueno, ahí está. Ahí está. A Pippe se lo fregaron. ¿Y dónde está Pippe ahora? ¿Dónde está Pippe? ¿Dónde está Pippe ahorita? No, le va chido a Pippen. Ah, Pippe ya le va bien. Ay, Pippe, qué bueno. Pippen. Oye, Pippe, 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 Pippe. ¿Por qué te hablo de básquet si te vale mal eso? No, yo no sé ni quién era Pippe, pero Pippe... Pippen, Pippen. Oye, tan mal acabó un Pippe que Pippe pidió prestado. Ay, si todo con P, ¿no? Pippe pidió prestado. No, no, si es Pippen con N. Exactamente. Ah, es Pippen. ¿Cómo se llama? ¿Pippe? No. Déjale Pippe. Yo tengo un amigo que se llama Pippe, que se llama Felipe, y todo le gusta con P. No, yo estoy hablando de Scott y Pippen. Ah, Pippen. No tengo ni puta idea de Pippen. Ah, Pippen.